Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer un nuevo tipo de contenido así que quería hacer una pequeña introducción. Voy a enseñar los 5 looks, outfits o bueno que me he puesto porque en español no hay una traducción como tal. Estos 5 días de la semana para trabajar después cuando llegaba a mi casa básicamente grababa las tomas y me cambiaba, me ponía un chándal y si salía por la tarde lo más normal que me pusiese otra cosa más fresquita. Pero para ir a trabajar, bueno, pues quería daros esas opciones porque yo creo que es un poco lo que más cuesta a la hora de vestir, que elegir. La verdad es que no creo que tenga un estilo muy definido. No lo sé, es que me pongo muchas cosas distintas. Pero quería enseñar cómo es mi estilo para dar un poco de inspiración y si alguna de las prendas que muestro no sabéis bien cómo combinarla me lo puedes decir, hago vídeos específicos de esas prendas, bastante simple, muy rápido y espero que te guste. Si es así no te olvides darle like, compartirlo para que lo vea más gente y suscribirte si no lo has hecho para ver más tipos de... más tipios, más tipos de vídeos como este. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado y si es así te recuerdo que le puedes dar a me gusta, que puedes comentar, que puedes compartirlo y que te puedes suscribir para ver más vídeos de esto. Si te ha gustado alguna prenda o si, aunque no la haya enseñado, tienes alguna prenda que no sabes bien cómo combinar, dímelo y si tengo alguna parecida pues le daré vueltas a la cabeza. Y nada, pues eso. Nos vemos la próxima semana. Por cierto, si te gusta la camiseta, esta es de rebajas y la puedes encontrar en Stadivarius. Ahora mismo estaba a 4 euros y queda en poca talla. ¡Gracias! ¡Gracias!